Está en imagen Mónica Lorenzo, le estamos junto a Claudia dándole la bienvenida en esta preciosa mañana aún veraniega. Mónica, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días para ustedes, muy buenos días Humberto y bienvenida a Claudia. Ha sido una jornada realmente muy, pero muy agradable. Por lo pronto tendremos unos cuantos días así de veranito, es lo que indica el pronóstico del tiempo. Y es el tema de la jornada, luego de lo que fueron las elecciones del día de ayer de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Nos encontramos con el vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco. Están casi el 100% de los votos escrutados a esta hora. ¿Cuáles son los resultados primarios arrojados y qué análisis se puede hacer de estos primeros resultados, Penco? Bueno, en primer lugar, buenos días. En el caso de los activos, la lista 11 obtuvo 270.426 votos, la lista 16 130.629, hubo 203.073 votos en blanco y hubo 85.176 sobres con hojas anuladas. En el caso de los pasivos, la lista 1 obtuvo 156.466 votos, la 2, 93.671, hubo 53.649 votos en blanco y 16.780 sobres con hojas anuladas. Y en el caso de los empresarios, la lista 22 obtuvo 65.243 votos, hubo 56.736 votos en blanco y 10.395 sobres con hojas de votación anuladas. Estos son los resultados primarios con el 100% de los circuitos escrutados. Mañana, a las 2 de la tarde, se va a comenzar con el escrutinio definitivo y ya con las actas de escrutinio propiamente dichos. Porque el escrutinio primario se suma con las copias de las actas de escrutinio. Estamos hablando como de ganadores en lo que son estos resultados primarios. Ramón Ruiz y Sixto Amaro, Elvira Domínguez, que era la candidata única por los empresarios. Lo que se destaca de todo esto, de lo que ha sido la jornada electoral, por un lado, es la faltante de las hojas de votación y un alto número de personas que votó en blanco o anulado. Estamos hablando de más de un 60%. Es un índice muy alto. Esto responde también a lo ocurrido en las faltantes de las hojas de votación, ¿no? Es una posible explicación, pero sin embargo, si vamos a, por ejemplo, a la última elección, a la elección anterior, que fue en el 2011, también hubo porcentajes muy similares de votos en blanco y de votos con hojas de votación anuladas. Es decir que no hay un cambio sustancial de una elección a otra en esta materia. Es cierto que en aquella oportunidad, por lo menos en el orden de los activos, hubo una sola lista. Hoy hay dos listas de candidatos que han participado. No obstante, yo quiero fundamentalmente enfatizar en un aspecto que es, para mí, principal. La Corte Electoral reparte o distribuye un número determinado de hojas de votación, de las distintas opciones, para que la mesa empiece a funcionar a las 8 de la mañana, horario que fue cumplido rigurosamente en la instancia de ayer. Y a partir de ese momento, las agrupaciones, a través de sus delegados, tienen la obligación de ir reponiendo hojas de votación a medida que ésta se termina. Pero la presencia del delegado, que es un elemento fundamental en todo sistema democrático, en todo sistema electoral, no sólo importa para la reposición de las hojas, sino para el control que tiene que realizar en nombre de la agrupación a lo largo de la jornada. ¿No lo hubo ayer en muchos casos o a la mayoría? Evidentemente, a propia falta de hojas de votación o de reposición de hojas de votación, está demostrando la falta de delegados. Y esos delegados no sólo cumplen durante la jornada una función muy importante, entre otras, la de reponer hojas, sino también a la hora del escrutinio. Esta es una instancia fundamental para la presencia. ¿Se refiere al contralor justamente de la votación? En la votación y en el escrutinio. Además, el delegado, el sistema electoral uruguayo, tiene la gran virtud de entregarle al delegado lo que se llama la cuarta acta. Si se lleva para su agrupación un acta de ese escrutinio que le permite garantizar para su propia agrupación que los datos que se vayan a dar oficialmente tienen que coincidir con los de esa cuarta acta. Un punto importante. Ya se ha anunciado por parte de una agrupación de que habría una impugnación. ¿Eso es lo que se le ha anunciado a la Corte? ¿Quién ha dicho esto? Sí, efectivamente, la lista 2 en el orden de los jubilados se presentó ayer a la Corte, se entrevistó con el presidente de la Corte, el doctor Arosena, y presentó una nota denunciando como irregularidades la falta de hojas de votación y anunciando que tal vez pueda presentar una impugnación de carácter general. Mucha gente a través de las redes sociales, incluso el enojo, planteaban la necesidad quizás de anular esta votación por las faltantes de listas y las irregularidades que se han dado desde ese punto de vista. ¿Esto es posible? La Corte Electoral es el juez de la elección. Yo como integrante de la Corte tendré que juzgar esa elección ya con el escrutinio definitivo y esa será la instancia en la que opinaré al respecto. No lo puedo hacer ahora porque estaría prejuzgando y por lo tanto podría ser objeto de recusación. Arosena decía que después de la semana de turismo se estarían evaluando por parte de la Corte Electoral y del BPS si se aplican o no las multas por la gente que no ha podido votar. Mucha gente iba a votar, no encontraba el sobre de votación necesario, podría volverse para atrás. ¿Esto es así? Bueno, en primer lugar quienes tienen competencia en esta materia inicialmente son las juntas electorales que son las que tienen que evaluar las justificaciones por no haber votado que puedan argumentar los electores que no lo hicieron. Es decir, que no cumplieron con la obligación que tenían desde el punto de vista legal. Las razones o las causales que la Junta puede evaluar son, en primer lugar, causas de enfermedad o de invalidez física. En segundo lugar, no encontrarse en el país. Y en tercer lugar, la causal más abierta que es la de fuerza mayor. Es decir, que si las juntas electorales consideran esas situaciones como de fuerza mayor, naturalmente que esa persona será exonerada o justificada la no emisión del voto. ¿No se justificaría, por ejemplo, aquellos que no pudieron votar porque no estaba la hoja de votación correspondiente? Eso tendrá que evaluarlo cada junta electoral y eventualmente la Corte si esas resoluciones de la Junta son apeladas a la Corte. Se vuelve a poner el tema de juicio de que si tienen que ser o no obligatorias estas elecciones, dado todo lo ocurrido en la jornada de ayer. El presidente de la Corte Electoral, Larocena, ayer decía que, bueno, de que en realidad tendría que evaluarse algún cambio en la legislación. ¿Usted qué opina? Yo creo que la Corte tiene que evaluar, como lo hace siempre, pasado un acto electoral, su desarrollo, sus circunstancias, las diversas instancias que ha procesado. El tema de la obligatoriedad es un tema que nace en la ley, es decir, este es un tema competencia exclusiva del legislador. La Corte Electoral, a diferencia de otros órganos electorales en América Latina, no tiene iniciativa legislativa. Pero si la Corte es consultada por el Parlamento sobre este tema, seguramente va a dar su opinión. Bien, el dato entonces de que por lo menos uno de los representantes de los candidatos de la jornada de ayer estaría presentando una impugnación. Se espera que sea entonces para las próximas horas, según ha dicho el vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco.